Yo, funky, underbuck Eh, 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 ey, ey Hoy me levanté mirando la televisión Y no pude creer lo que estuve ante mi vista Un rapero hablaba de drogadicción Y de perversión encima de una pista Yo, yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser Me alarmo y no puedo creerlo Antes pensé reprenderlo Pero intenté comprenderlo Si yo fuera secular lo haría Cantaría de pornografía Quizás sí, sí, sí lo haría Y miles de copias vendería Y mi vieja, ¿qué pensaría? ¿Cómo ella se sentiría? Y mis hijos me escucharían ¡Qué interesante teoría! Aprendí que no debo atacar Que debo amar para poder llegar A una juventud que no quiere escuchar Que quiere beber, fumar y canquear Que mi lucha no es contra ellos Es lo que está dentro de ellos Por eso siempre pongo el sello Y hasta tan siempre lo atrope Dando el box, te saliste del tema No tranquilo, te explico el problema Es que Dios no ha olvidado el sistema En su tiempo él va a traer la rema Así que rema demonio Que mi Dios tiene el domino Yo no tengo un condomino Con Cristo mi matrimonio Yo no tengo un patrocinio Y con Cristo me alineo Te puedo aplastar como la tala de aluminio Más vertido que un eterno en la casa Aquí ven pa' acá papi Pa' que finquen la pi Aquí no usamos doble como Jackie Picamos demonio como un pastel de Riyaki Mis canciones no pasaban la barda Creo que no llegaba ni a la primera yarda A veces yo decía Dios si se tarda Pero sorpresa funk y me respalda Ya se acabo Un saludo a Gabo Un saludo a los que no hacen esta música por chavo Un saludo a todos los nuevos que no creen en su llamado Confía en Jesús, él está de tu lado Al lado azorrado Pero no ha llegado Lo hiciste con fe pues ya fue decretado Lo dice underbox del consejo de estado Fui menos besiado Y Dios me ha premiado Golpeado más no derribado Arribado mi fe de su amor derribado Pregúntale a Peter, soltero, pecado, pecado En lealtad, facultad y dotado Tratado, grabado, para el agobiado Copiado del cielo a tu oído Entregado, este es mi legado Jesús mi abogado Entregado a la muerte con móvil ganado No ando en esa, Jesús me acompaña A un concierto, una campaña No celebraré con champaña Quizás prepare una lasaña Lo que Dios da nunca se daña No permitas que me tan cizaña Porque caminar sin Jesús Es subir en patines por una montaña Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometí Yo me siento bien de sí Todavía no estoy vencido Él tardará, él tardará, él tardará Más no fallará Él tardará, él tardará Más no fallará Un día se va a cumplir Lo que Dios me prometí Yo me siento bien de sí Todavía no estoy vencido Él tardará, él tardará Más no fallará Tardará, tardará, yo lo sé Pero él prometió y se cumplirá Cuando comencé junto a Vicocé Yo tenía fe, yo iba a su pirá Solo eso y yo repetía, firme día a día, sea como sea Su brújula siempre me guía, me dicen Homero porque pase una odisea Su poder a diario me muestra, caerán diez mil a mi diestra Porque soy su cuadro, que da clases, yo soy su obra maestra Espero que hayas comprendido, camino descalzo sobre mar abierto Porque al Dios que me ha conocido, puede afirmar, es en el desierto Y bang bang, Funky Town is back, no lo tengo, Funky Town is back El enemigo me encartea, aquí no aguanta como Jack De rimas traje un six pack, quemando el track no te miento Las palabras se van como el viento, pero la de mi Dios se cumple Como mi fecha de nacimiento, subiendo de cualquier manera Jacob me prestó la escalera, como Hop mi alma te espera Pegao de la verdadera, mis temas no dan de balacera No soy calle, yo ando por la acera, el pecado no me lacera Derrito pichones como cera, porque será el S-Lighting Ey, sigo sonando afincado, la sangre de Cristo era roca Pero él no me afloja, yo sigo blanqueado Creyentes a Cristo se afilian, en vigilia por la familia Yo tengo palabras pa'l mundo, desde la barriga de Miriam Y muchos conocen a Funky, pero pocos a Luis Marrero Un guerrero que nació en enero, que un día entendió que Jesús es primero No me importa el dinero caballero, no es mi enfoque pa' hacerte sincero Yo vivo mutilando mi carne, pero no soy carnicero Si eres barrabás, te en paz, ¿para dónde vas? Como el álbum que hice con Willy, falta más Satanás, te vas, mi paz, no será fugaz Flashback, ready to get attacked, Funky from the black No te me confundas con esos ojos azules, que yo soy negro por dentro y tengo manas con ándules Loma no es mule, pero tampoco calcula que el pecado sin Cristo no sale, aunque disimule Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me prometí Ya, yo me siento bien decidido, todavía no estoy vencido Y el cantará, y el cantará, y el cantará, más tú fallarás Y el cantará, y el cantará, y el cantará, más tú fallarás Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me prometí Ya, yo me siento bien decidido, todavía no estoy vencido Y el cantará, y el cantará, y el cantará, más tú fallarás Y el cantará, y el cantará, y el cantará, más tú fallarás